Cada vez son más las personas que padecen ansiedad. Tener taquicardias o temblores, sensación de mareo o incluso temor a perder el control son síntomas claros de esta patología que puede llegar a modificar completamente el ritmo de vida del enfermo. Barcelona acoge estos días el IV Congreso Nacional de Ansiedad en el que 500 expertos repasarán las últimas novedades en torno a estas patologías y con un especial interés en dos colectivos, los adolescentes y los ancianos. En el caso de los jóvenes, los trastornos de ansiedad están asociados muchas veces con el consumo de estupefacientes. El doctor Salvador Ross, director médico del Instituto Europeo de Neurociencias, lo explica. La ansiedad está asociada con mucha frecuencia al consumo de tóxicos, ha incrementado el consumo de tóxicos. Hemos pasado además de una cultura de tóxicos más sedantes, más ansiolíticos, opioides, hemos pasado a un consumo de tóxicos más estimulantes, cocaína, anfetaminas, etc. En los ancianos, la ansiedad se relaciona, por ejemplo, con situaciones de soledad o el inevitable temor a la muerte. Otro dato importante es que por cada hombre que sufre ansiedad hay dos mujeres que la padecen, justo el doble. En todos los casos, los expertos creen que un tratamiento integral de la enfermedad puede tener resultados excelentes. No obstante, también aclaran que lo difícil es poder escapar al ritmo de vida que llevamos en este siglo XXI en el que vivimos.